Son las 9 de la mañana con 34 minutos, hace instantes me refería a la conversación que sostenemos a partir de este momento con dirigentes que verdaderamente han escrito la historia de nuestro país en estos últimos años, en estas últimas décadas. Y uno de los invitados para el programa es precisamente un político, agricultor boliviano, destacado líder en el movimiento sindical, precisamente de los agricultores, además fundador del movimiento al socialismo. Estoy refiriendo a don Román Loaiza Caero que está ya con nosotros. Buenos días, don Román, un gusto saludarlo, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa, el país lo está escuchando. Y a propósito, saludamos también a Radio Vanguardia, a las RPOs que están elevando nuestra señal, esta conversación que vamos a tener para el país y más allá de nuestras fronteras. Nuevamente entonces, don Román, un gusto saludarlo, bienvenido, muy buenos días, Javier Velázquez le habla a partir de este momento en esta conversación. Adelante. Bien, vamos a ver el aspecto técnico, también el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Radio Illimani, Z Patia Nueva. Así es, don Román, es un gusto escucharlo, saludarlo, lo recordamos mucho también por la actividad sindical, por la actividad al interior del movimiento al socialismo que ha realizado. Bueno, usted, fundador, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar para el distanciamiento con el expresidente Evo Morales? A propósito, ¿no puede comentar algo de ello? Gracias, pues, compañero periodista. Eso esperaba yo porque yo no me he salido porque quiero. Si no, pues, primeramente, Evo Morales ha expulsado a Quilomón el cobardemente, además, a un compañero que era su cerebro, su mano derecha. Después de eso, yo era su suplente de senador. Como suplente he tenido que trabajar hasta 2005 hasta sacar presidente a Evo Morales Aima. A Evo Morales Aima conozco, desde seis años hemos vivido con él, conozco de pie a cabeza. Así siempre era. Por eso, yo no me he salido. Si no ha posesionado como presidente de la República, al día siguiente mismo se cerró con los cuatro paredes. No me he hecho meter a nada. Mi culpa había sido que yo había planteado cuatro ministros. Claro, tenía que plantear como era fundador, que he hecho presidente a Evo Morales. Ese era mi planteamiento, pero no como golpe, sino como planteamiento para los sectores indígenas originarias. Porque los fundadores somos la congeneración única de campesinos de Bolivia. Los colonizadores ahora son interculturales. La Federación Nacional de Mujeres, Bartolina Cisa, ahora son Confederación Bartolina Cisa y la SIDOC. Todos ellos hemos hecho presidente. Ahora, si él me hubiese puesto ministro y hubiese respondido al pueblo y no a él. Eso se ha dado cuenta, por eso se me cerró los cuatro paredes. Después de eso, no me he metido porque no quiere ser su yunco ni su chitaco, sino quería ser del pueblo. Y sigo siendo del pueblo. Si algo política he hecho con el instrumento político por la soberana del pueblo, he pulseado. Pero con mis propios recursos, no con recursos colaborados por nadie, sino me querían colaborar también cuando era candidato 2009. Pero yo he dicho no. Yo con mi platita, cuando cero votos tengo me voy a alegrar. Pero hay también, me he hecho traicionar con dos vicepresidentes. El primer vicepresidente me ha traicionado, el segundo vicepresidente también me ha traicionado. Yo solito he entrado a la arena política y he ganado 18.000 votos todavía con el fraude que me ha hecho. Incluso en algunas partes en la mesa había 10 votos, 5 votos, 30 votos. Entonces, el Román es de nosotros nomás decir, se lo ha cantado. Desde esa vez había fraude, compañero periodista. Por eso yo estoy preocupado, decepcionado de la actitud de Evo Morales Ayma. Así es, don Román. Hemos escuchado atentamente sus declaraciones. Por ejemplo, usted se refería también hace pocos días, hace tres días al parecer, refiriéndose precisamente a si hay un propietario, si hay un dueño en el movimiento al socialismo. ¿Cuál es la posición que tiene? Usted ha manifestado de que está decepcionado precisamente sobre este tema. ¿En el MAS IPCP hay dueños? Usted se ha referido a ese tema. Adelante, por favor. Evidentemente, compañero periodista, desde que ha sido presidente Evo Morales ha tenido que responder con respuestas negativas a las organizaciones. Yo mismo, después de que he sido presidente, he hablado con el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que era su senador después. Entonces, con él ha pactado y después ha manejado con el nombre de Conalcán el presidente. El Conalcán debería que presidir la Central Obrera Boliviana. Él ha presidido y las organizaciones se han convertido en pongo en escalera desde ahí para Evo Morales Ayma. No para eso hemos jugado, para que las organizaciones sociales sean colaboradores al gobierno en los planteamientos de abajo, Aziva. Sin embargo, ha hecho obras él de Aziva, impuesto por él y con los ministros. Los que han manejado mal, el vicepresidente y Juan Zamón Quintana. Esos dos malditos han hecho quedar mal y hasta ahorita están haciendo quedar mal. Yo creo que no para eso hemos fundado el proyecto político. Es para servir al pueblo. Hemos dicho, concientizado claramente, de que no debería que haber narcotráfico ni el terrorismo, sino la coca del trópico de Cochabamba y de los Yungas debería que industrializar. Y para la industrialización de coca deberíamos que abrir mercados. Incluso cuando era ejecutivo, me plantearon de afuera todavía, si tú vas a ser ministro, vas a sacar un resolutivo para que nosotros colaboremos en la industrialización. Pero en los 14 años de gobierno que ha hecho Evo, hay narcotráfico y el terrorismo. Y eso ha dicho incluso Filomón Escobar antes de morir. El Evo es narcotraficante, el 95% va al narcotráfico, ha dicho. Yo no lo estoy diciendo. Yo también sé y el pueblo sabe ahora. Ahora, el lucho y David están luchando contra el narcotráfico después de que él ha dado todo recurso al narcotráfico y ahora a ellos les tratan como narcotraficantes. Más bien, la lucha está emprendiendo con su ministro de gobierno y los ministros están colaborando. Yo creo que es necesario enfrentar a Evo Morales lo que ha hecho hasta ahora. Y eso sabe el pueblo. Internacionalmente saben y el pueblo debe apoyar Lucho y David y hacer una buena gestión y luego saber a quién elegir presidente como vicepresidente tanto a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal. Ya no podemos elegir a dedo, compañero Perrito, sino hay que elegir en gran asamblea. Yo al menos estoy planteando. Yo no soy de izquierda ni derecha. La derecha está en crisis. La izquierda también está en total crisis. Pelea fatal entre Evo y Lucho. Entonces, no para eso, sino yo estoy con el pueblo. El pueblo tiene que elegir un candidato de consenso en gran asamblea, un cabildo abierto. Hay que se presenten los candidatos. El Evo también que se presente ahí. Va a ser candidato. Y si no eligen al candidato que elegimos, vamos a apoyarlo. Y yo no soy candidato. Yo digo a los jóvenes. Los jóvenes es hora de los jóvenes cambiar de actitud, tomar conciencia. Un joven que responda al pueblo, podemos... Si el joven va a responder lo que ahora negativamente está pasando, delincuencia, corrupción, extorsión, narcotráfico, terrorismo, eso podemos acabar de abajo arriba y no de arriba abajo. Bien, don Ramón, lo estamos... Román, lo estamos escuchando claramente. Ahora pasamos a otro tema y usted es una palabra autorizada por la experiencia, por esa dilatada trayectoria sindical que ha tenido en toda su trayectoria. Ha sido destacado político, agricultor, líder del movimiento sindical de los agricultores. Por ejemplo, ha habido el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con muchos incidentes, violencia, se ha llevado a efecto. Ahora ha salido por decisión orgánica, según manifiestan miembros de la CSU-CB. ¿Cuál es la opinión, la posición respecto a este tema? Primero, de los incidentes de la violencia que es reiterativa, no solamente en el Alto, en este último fin de semana. Se ha llevado a efecto también lo mismo en Cochabamba, en Tarija, en otros congresos. ¿Cuál es su mirada que tiene, don Román, respecto a este tema? Para mí es preocupante, decepcionante, esta actitud de Evo Morales Ayman. Evo Morales Ayman no quiere dejar al país, quiere ser candidato. Y para ser candidato tiene que utilizar los recursos. Por eso, al Congreso de la Confederación Única, el 18 Congreso de la Única, ha participado Evo con su gente, con su gente. Ellos querían dirigir la Confederación Única de Campesinos de Bolivia. Por eso estoy informado, los tres días ha habido problemas, incluso gasificaciones. Todo eso está culpando ahora a Lucho. Yo creo que el Evo es el culpable principal para que haya desenfrentamientos. Por eso, ahora hay dos cabezas, uno del Evo y el otro que apoyan a Lucho y David. Pues los dos, creo que el de Lucho está bien plantado y están ya en la sede sindical de la Confederación Única de Campesinos. Eso me parece, hay que respetarlo. Eso han salido en el Congreso. Y el otro, fuera del Congreso, se han autonombrado y se han hecho a la cabeza de Santa Cruz. Yo creo que eso no tiene ningún valor legal. Pero el Evo no va a quedar contento con eso, sino ya está haciendo amenazar con bloqueo de caminos el 5 de septiembre. Eso, compañero periodista, ese bloqueo, porque la Confederación Única tiene que instruir que nadie que haga en las seis federaciones del trópico de Cochabamba. De eso será candidato, pero no de Bolivia. Bolivia tiene que tener un candidato de consenso, un candidato de unidad, un candidato de responsabilidad, de liberación, de acogimiento, de amor con Dios en el camino. Yo creo que eso es necesario. No podemos aceptar la injusticia en Bolivia, la delincuencia en Bolivia, compañero. Por eso yo creo que es necesario ahora, el país se una. Se unan, creo que en todas las organizaciones hay dos cabezas. En los colonizadores, que ahora en Tercutulares, hay dos cabezas. En la Confederación Única hay dos cabezas. En la Federación de Mujeres, no más creo que no hay, pero a nivel departamental están reaccionando. Esos que están apoyando al Evo son sus lluncos, sus chitacos del Evo. No necesitamos, yo nunca he sido chitaco ni del Evo, de nadie. Yo soy del pueblo, el pueblo hay que defender, el pueblo necesita defender, el pueblo necesita un cambio de actitud, tomar conciencia y apoyar al que... La Constitución Política de la Espeda. El Evo ya no respeta ni la Constitución, ni la democracia, compañero. Entonces, no necesitamos dictadores, ni necesitamos comandantes. Necesitamos servidores, compañero periodista. Así es. Hay los dirigentes que recientemente posesionados, se refieren también al otro organismo autoproclamado, manifiestan. Lucio Quispe, como titular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia... Evidentemente, Lucio Quispe es el... Sí. Adelante, lo estamos escuchando. Me refería a Lucio Quispe, tiene una agenda de unidad, de integración, de todo el movimiento campesino. ¿Usted está de acuerdo con esa agenda que tiene el nuevo Ejecutivo de la CSU-CB, don Juan? Bueno, evidentemente, Lucio Quispe es el Ejecutivo. Es el Ejecutivo. Él tiene que representar nuestro país. Un Quechua, un Aymara. El Aymara es Ejecutivo. El Quechua es Secretario General de Sucre. Eso me parece importante. El tercero debe ser de Tarija. El Oriente tiene que ser... Los trece cabezas tienen que coordinar, unirse. Inclusive, que citan a los evistas, que no destruyen al instrumento político. Evistas, los evistas. Y unirnos a la Confederación que actualmente está en la sede sindical. No podemos pelear entre nosotros. El instrumento político no ha nacido para peleas, pero para servir al pueblo. En los catorce años de gobierno ha hecho algo el Evo, pero imposición de obras no sirven las obras. Por eso ahora, con el actual presidente, está haciendo bien, según a lo que veo yo. Está respondiendo lo que quiere el país. Eso es importante. Por eso, esa yunta, esa yunta me gusta. La cabeza de Lucho. Y David, un indígena aymara. Entonces, esa yunta me gusta para mí. Ya no hay indios ni jaras, sino todos de igual a igual nos tenemos que tratarnos. El pueblo urbano tiene que cambiar de factitud, apoyarnos. El instrumento... No va a morir, compañero. Va a seguir adelante. Con nuestros propios candidatos en consenso, en grandes asambleas, compañero. Con eso vamos a acabar la injusticia total que hay en Bolivia. No para que... Protestábamos para los de la derecha. Había injusticia, había corrupción, pero ahora, con Evo, más corrupción, más terrorismo, más narcotráfico. Eso no podemos hacer, compañero. Bien, entonces, según sus palabras de don Román, usted también brinda el apoyo, las sugerencias, al ente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la cabeza de Lucio Quispe. Hay otro grupo. Este grupo es el autoproclamado, manifiestan. Entonces, usted está dispuesto, incluso, a dar las sugerencias con la experiencia que le corresponde a este titular de la CSU-CB, como es Lucio Quispe. Así es. Bueno, prácticamente ya llegando a la culminación de este diálogo, le decía, si le pidieran alguna sugerencia con su dilatada trayectoria, su experiencia como dirigente sindical, usted está en condiciones de hacerlo. Al titular de la CSU-CB, Lucio Quispe, en este caso, que ha llevado la unidad, como usted manifiesta, hay un Aymar, hay un Quechua, hay un Tupi Guaraní. Y lo otro, claro, que está al margen, manifiestan de que es un grupo autoproclamado. De manera que usted está dispuesto también a estar junto al avance, junto a la agenda de la CSU-CB, Lucio Quispe, don Román. El Evo no puede ser adueñarse, el de Lucho, el que está ejecutivo actual en la Confederación Única de Campesinos en Ocina, eso tiene que hacer respetar, a eso tienen que respetar también los evistas. Los evistas no pueden imponer, no es un partido tradicional, es un proyecto político. El Evo no puede ser adueñarse del MAS y PSP, tiene que dejar a los bolivianos. Por eso, hermano, yo, para terminar, digo, hermanos de Bolivia, los nueve departamentos, la Confederación Única de Campesinos de Bolivia es a la cabeza de él, un Aymara, y Quechua es el segundo, el tercero es Oriente. Me parece, los tres tienen que ser respetados y apoyados con todas las organizaciones de la Central Obrera Boliviana, de los interculturales, de las mujeres, de todos, y eso saquen un instructivo para que no haya ningún bloqueo. En eso estoy, como exdirigente, como fundador del proyecto político, instrumento político por la sociedad, he hecho campaña yo hasta hacer gobierno a Evo, pues respetaremos esa decisión. Por eso, hermanos, yo les voy a decir, donde sea, a cualquier canal quiero responder, no me voy a agachar, ni me voy a cobardar, voy a enfrentar hasta las últimas consecuencias que Evo Morales no puede ser. Se dedica a sus pescados, a sus eros. Está haciendo ver por su canal Caosal Chumcoca. Eso es un engaño también. Las seis federaciones del trópico de Cochabamba, compañeros, ¿hasta cuándo van a ser pongos a escalera? Cambiando de actitud, tomar conciencia, y nos uniremos como bolivianos, y respetaremos Lucha y David, y elegiremos en un congreso, en un gran ampliado, en un gran asamblea, a nuestros candidatos. No podemos imponer. Esos dos senadores que tienen, jóvenes, es senadores también, no jodan, cambian de actitud, hagan lo que quiera el pueblo y no lo que quieren sus hijos y compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, don Román Loaiza Caero, ha estado conversando con nosotros, con Radio Ilimán y Red Patria Nueva, a través también de Radio Vanguardia, la serie para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Don Román, muchísimas gracias, será hasta cualquier otro momento en que volvamos a conversar, valiosa siempre su opinión. Muchas gracias. Gracias, compañero periodista. Gracias, hasta luego, hasta muy próxima oportunidad. De esta manera hemos conversado, don Román Loaiza Caero, a propósito de varios temas, que tienen que ver, con la actividad informativa, que tenemos en el país, nueve con cincuenta y seis minutos, este es el instante, de hacer, algo importante, también, durante la revista. Agradecimientos nuevamente, también, a nuestros compañeros de las RPOs, de Radio Vanguardia, y por supuesto, de Radio Ilimán y Red Patria Nueva, en todo el país. Tenemos información, a esta hora de la mañana, pues, Lucio Quispe, ejecutivo de las...